Mi familia, sí señores, somos músicos de honores Y tenemos una orquesta por muchas generaciones La miras a los ojos, a los ojos, a los ojos La melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor Mi abuelita, mi abuelita, muy coqueta Siempre tocaba trompeta Y mi abuelo, con un dedo Da lecciones de corneta Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento que tú tengas Es el ahí, se llama botilla ¿Esto de aquí? Sí Es el culillo Si toco el clarinete Si toco el violín Si toco el tambor Ram, Ram, Ram